Hay preguntas que las personas le hacen a los videntes o a los tarotistas o a los astrólogos que en sí, al recibir una respuesta de esa pregunta, la respuesta puede ser muy pero muy engañosa a pesar de que el vidente diga la verdad, diga lo que ve y el problema está en que la pregunta está mal formulada por ejemplo, a mí suelen preguntarme, Rodrigo, ¿este hombre me quiere o no me quiere? supongamos que yo le digo, echo las cartas de tarot, utilizo el tarot en este caso, ¿no? echo las cartas y le digo, este hombre te quiere entonces la persona en su mente empieza a construir la siguiente historia entonces me quiere, eso significa que me ama, que va a estar conmigo que probablemente sea el padre de mis hijos seguramente me va a dar el anillo y va a tomar un compromiso mayor y vamos a hacer planes para el futuro porque eso es lo que suele sucederle a la gente que alguien te quiera no significa ni mucho, ni mucho más, ni mucho menos que eso ¿qué es querer a alguien? quererlo es desearle lo mejor estoy hablando en el caso de una relación entre un hombre y una mujer querer estar sexualmente con la persona tener ganas de compartir, de abrazar a la persona de tener contacto erótico ganas de estar, de viajar, de hacer cosas pero pensar en la persona también pero todo eso no significa amor profundo ni significa que la persona esté decidida a tomar un compromiso profundo a lo largo de toda la vida entonces una cosa es querer otra cosa distinta es amar y además el amor generalmente no ocurre al primer golpe de vista lo que se puede dar al primer golpe de vista o en los primeros dos o tres meses es un enamoramiento y de ese enamoramiento las cosas encuentran un equilibrio y se produce el amor en todo caso o se descubre el amor que tiene un punto de mayor equilibrio que el enamoramiento porque el enamoramiento tú te sientes fascinado te sientes deslumbrado por la persona y la otra persona si comparte los mismos sentimientos que tú también te ve maravilloso te ve como el mejor hombre sobre la tierra y todo parece mágico ahora esa magia le quita realidad a la historia entre dos personas esta historia romántica porque si tú ves todo lo lindo todo lo maravilloso del otro y exaltas todo lo hermoso que es el otro y todo lo bueno y lo magnífico no estás viendo a la persona con equilibrio ni la persona que está viendo a ti con equilibrio por lo tanto en estos procesos de enamoramiento que es previo al amor aunque a veces el enamoramiento puede terminar en la nada las dos personas pueden pelearse pueden separarse no significa que haya un enamoramiento las dos personas van a enamorarse al final o sea podría romperse esta historia pero en el proceso de enamoramiento es donde las personas cometen grandes errores por ejemplo entregan el corazón a una persona que tiene un enamoramiento pero que no está enamorada en realidad no piensa tomar ningún compromiso porque tener un enamoramiento es una fascinación por el otro pero no significa que la persona vaya a casarse contigo a querer tener hijos o que esté pensando en pasar toda la vida a tu lado la persona con el enamoramiento vive el presente disfruta el presente no piensa tanto ahora hay personas y personas o sea yo digo esto pues hago este video para que la gente entienda donde está posicionada los errores comunes que cometen las personas los errores comunes que cometo yo que cometes tú en situaciones así para poder ver la situación con más equilibrio porque si no sucede que equivocas las señales e inmediatamente te sientes enamorada y sientes que el otro te ama y que va a ser algo maravilloso y ahí vienen los grandes golpes en la vida las grandes desilusiones cuando la persona descubre que esto no es así y por supuesto que siempre intenta encontrar un culpable que fue la brujería que otra mujer me jaló el marido y cosas de ese tenor hay que entender que muchas veces las personas fallan en encontrar el amor no les funcionan las relaciones porque equivocan las señales la otra persona te está dando señales todo el tiempo todos damos señales, signos todos estamos transmitiendo información estamos transmitiendo energía ahora si se malinterpreta las señales que está haciendo el otro tú quizá crees que el otro está profundamente enamorado y el otro simplemente atraviesa una fase supongamos de deseo sexual de sentir que está bien contigo pero no quiere mucho más que eso o si no puede atravesar la fase de que solo quiere tener sexo y nada más o se siente un amigo con derechos o de pronto ha dicho cosas para endulzar tus oídos y tú has tomado esa señal como algo cierto y has dicho no este hombre me dijo que se quiere casar conmigo por lo tanto es verdad todo lo que dice él porque lo amo y porque es maravilloso y después las personas descubren que la realidad a veces es muy distinta de la fantasía o de los relatos mentales que nos hacemos entonces bueno este video tiene por objeto no desalentar o desilusionar sino ayudar a que la persona esté posicionada con equilibrio, con inteligencia con buena vibra frente a cualquier situación romántica, de pareja, sexual, de amante la que fuere y que hay que prestar atención a la señal y hay que entender que a veces las preguntas que se hacen a un brujo, a un vidente son preguntas que por más que se contesten con sinceridad van a terminar engañándolos a ustedes mismos por eso yo muchas veces he dudado si responder una pregunta de cortesía uno responde algo de cortesía para que lo conozcan para conocer a la otra persona ver si uno funciona bien y puede ayudar a la otra persona si la otra persona requiere de uno puede que sí, puede que no entonces a veces uno responde una pregunta de cortesía pero yo suelo ver que esa pregunta de cortesía es siempre muy engañosa él me quiere o no me quiere o él va a volver o no va a volver esta es una pregunta muy común y la gente no piensa bien en todo el contexto que un ex regrese a tu lado a veces no significa más que vuelvan los problemas a tu vida y tú vuelvas a vivir una relación tóxica en otros casos el ex vuelve y hace las cosas bien y tú las haces bien y se genera buena vibra y hay amor y se producen cambios y me alegro fantástico es porque tenía que funcionar pero que alguien regrese porque eso es lo que suele preguntar la gente no significa mucho más que eso un regreso ahora el regreso puede salir bien mal, regular puede ser muy tóxico puede ser muy bueno puede ayudar a evolucionar puede terminar de separarlos de una forma violenta los dos después de una gran pelea luego de regresar o sea la pregunta ¿él va a regresar o no? es una pregunta que la respuesta siempre genera problemas porque es muy difícil entender la respuesta por eso yo cuando digo yo te contesto esa pregunta pero les explico todo esto me dicen eh, Rodrigo lo que pasa es que usted quiere cobrar la consulta eh, a ver yo respondo 20 preguntas gratis y de los 20 me consulta uno me paga uno y yo estoy conforme con mi trabajo no pretendo mucho más pero lo que yo digo no es para ganar 45 dólares de una consulta es también para hacerles entender que uno no puede quedarse con el sí o no de un vidente uno tiene que analizar la situación no, no te puedes quedar tú con que supongamos que echaste tres cartas de tarot y las cartas te dijeron él llama él regresa a tu vida hay que analizar en qué contexto él vuelve a tu vida cómo las cosas pueden salir qué es lo que hay que hacer qué piensa él qué va a pensar cómo va a actuar si los dos van a hacer algo para renovar la relación qué hacer frente a la repetición de hábitos o de problemas en la comunicación o de que la relación se torna tóxica o sea tiene que haber un análisis más completo la gente suele manejar así la información pregunta al vidente ¿vuelve o no vuelve? supongamos que yo digo sí entonces la persona dice bueno, vuelve entonces yo lo voy a amar más que nunca voy a hacer lo posible para que esto cambie y que sea todo maravilloso y expresiones que tienen que ver con los deseos de uno pero no una estrategia concreta concreta perdón entonces ahí está el problema no hay una estrategia concreta simplemente expresiones de deseo como si yo dijera yo quiero que regrese mi ex y voy a hacer las cosas bien y todo va a ser maravilloso son deseos que uno echa al universo por supuesto atrae buenas vibras pero eso tiene que acompañarse por una estrategia por saber qué hacer si no uno vuelve a caer en los mismos hábitos o en las mismas discusiones anteriores a la crisis y a la separación bueno, me parece que me fui un poco por las ramas hablando y quien quiera consultarme puede entrar a mi canal un poco por las ramas que me fui que me fui un poco por las ramas